Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de una herramienta súper importante en nuestro proceso de desarrollo que se llama BrowserSync. BrowserSync es un módulo de Node.js y lo que nos permite, como su nombre lo dice, es sincronizar navegadores. De esta manera podemos ver el resultado del proyecto en nuestro navegador y sincronizarlo con varios. Te pongo un ejemplo, si tú haces un clic, se va a hacer también clic en todos los navegadores que tengas abiertos con la misma URL del proyecto. Si tú haces, por ejemplo, scroll, se hacen scroll. Vamos a suponer que al hacer un clic se cambia, se modifica el DOM, por ejemplo. Entonces se va a modificar el DOM en todos los navegadores de tal manera que podemos ver que funcione correctamente en todos ellos. Porque sería muy tedioso abrir un navegador, hacer las pruebas, luego abrir otro y hacer las pruebas, y luego abrir otro y hacer las pruebas. Bastante tedioso, ¿no es verdad? Entonces BrowserSync nos ayuda muchísimo en eso. Otra cosa fantástica es que así como nos permite sincronizar navegadores en el escritorio, en el dispositivo actual, también podemos hacerlo con dispositivos remotos como un smartphone o otras computadoras conectadas a la misma red local. De esa manera, todos los dispositivos se van a cargar automáticamente. Entonces yo podría estar revisando cómo se ve el proyecto en desktop, en una pantalla grande, y cómo se ve en smartphone a la vez, completamente sincronizados. Y si eso fuera poco, pues nos hace el clásico auto-refresh del navegador. De tal manera que cuando yo hago un cambio en los archivos que yo esté inspeccionando, automáticamente el navegador se recarga. Así no tengo que yo cambiar en el código, regresar al navegador, hacer F5, ver los cambios, luego volver al código, cambiarlo y volver al navegador, y F5. Y es un proceso altamente tedioso. Bien, como vemos aquí en su web, está súper, súper claro. BrowserSync es un módulo de Node.js, por lo tanto hay que instalarlo en primer lugar globalmente con el comando npm install-g browser-sync. Entonces simplemente es npm install-g browser-sync. Y eso es todo. Una vez que ya esté instalado, tú haces lo clásico, browser-sync-version. Perfecto. Y nos devuelve la versión, lo que nos garantiza que browser-sync ya está instalado en nuestro dispositivo, en nuestro equipo. Fantástico. Lo siguiente, como ya hemos visto en el caso de Cal, por ejemplo, es instalar este módulo localmente en el proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, yo tengo WebStorm por acá. Y tengo un pequeño proyectito. No tiene nada, es un índex con un HTML, con un CSS súper básico. Es un mini proyecto solamente para este video. No tiene casi nada. Pero lo importante es que ya localmente ya instalé browser-sync. Recuerda que primero tú tendrías que hacer un npm init para generar el package.json, salvo que ya esté generado. Si ya está generado, no hay necesidad. Y luego lo que haces es un npm install-save-dev-browser-sync. Y con eso ya se instala browser-sync localmente y se va como dependencia de desarrollo al package.json, como lo vemos por acá. Fantástico. Yo ya lo instalé. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, ya tenemos la opción de empezar a trabajar. Browser-sync se puede integrar con herramientas tipo Gulp o Grand para automatizar tareas. Pero en este video no vamos a ver eso. En este video vamos a utilizar browser-sync solamente por línea de comandos, desde la terminal. Vamos a ver hoy día start, que es el que inicia el proceso de browser-sync. Vemos que start y recipe tienen opciones, mientras que init y reload son comandos sin opciones. Init, por ejemplo, nos crea un archivo de configuración donde podemos definir los parámetros para browser-sync y no tener que estarlos escribiendo en la terminal. Pero eso lo veremos en otro video. Nos vamos a concentrar en browser-sync-start. Y vamos a ver la documentación. Es bastante sencillo. Lo primero es que, miren, acá nos dice que si tú quieres saber más de cada comando, hagas un help, guión, guión, help. Cada vez que tú veas guión o guión, 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 son flags. Le llamamos flags. O bandera sería en español, ¿no? Entonces, vamos a poner acá browser-sync-start, guión, guión, help. Y aquí me sale la documentación, o bueno, la ayuda de este comando. Me dice que con guión, guión, versión me da la versión, con guión, guión, server. Esto está interesante, miren. Me dice que ejecuta un servidor local usando el directorio actual como webroot, es decir, como raíz. Interesante. Puede ser guión, guión, server, o puede ser guión, un guión solo con la S. Es una abreviatura. O sea, puedes usar cualquiera de las dos formas. Server-static. Dice que sirve archivos estáticos. Interesante. Esto de aquí también nos va a servir. Proxy, guión, guión, proxy, o guión P nada más. Dice que hace un proxy con un servidor ya existente. Porque podría ser que tú estás trabajando con un archivo, o con un proyecto, perdón, que ya tienes configurado un servidor, como un localhost en un ZAMP, por ejemplo, o WAMP, por poner ejemplos. Entonces, igual podrías usar browser-sync. No hay ningún problema. Solamente tendrías que usar el proxy para decirle cuál es el dominio local que estás usando. Ok. Y hay más opciones. Por ejemplo, guión, guión, files, o un solo guión con F. Te dice las rutas de los archivos que vas a estar inspeccionando. File, Path to Watch. Para estar viendo automáticamente y hacer las recargas. Bien, tú puedes ir mirando más y hacer pruebas, etc. Pero vamos a ir al grano ahora y lo que vamos a hacer es crear un servidor desde la terminal. Muy fácil, miren. Es muy fácil. Vamos a hacer un browser-sync-start. Ese es el comando. Server, para que levante un servidor. Y files, para decirle qué archivos va a estar inspeccionando. En este caso, quiero que inspeccione el CSS nada más. Ok. Entonces, podría decirle directamente el nombre del archivo o podría yo decirle, por ejemplo, así. Que me inspeccione, que esté haciendo watch de todos los archivos CSS en el directorio local. Hago Enter. Y miren cómo automáticamente, automáticamente, el navegador se carga con este servidor. Localhost en el puerto 3002. Vamos a ver WebStore por acá. Vamos a reducirlo un poquito. Perfecto. Y vemos algunas cosas que nos indiquen terminal. Me dice que la dirección local es localhost 2.3002. Pero la dirección externa, es decir, para acceder desde otro dispositivo, otra computadora, un smartphone, una tablet, pero conectadas a la misma red local, va a ser esta IP de acá. Desde ahí puedo acceder. Ok. Hagamos la prueba. ¿Lo pueden ver ahí? Espero que sí. Muy bien. Entonces, estoy viendo lo mismo. Ahora hagamos una prueba. Vamos a cambiar el CSS. Y vamos a decir acá que en vez de background yellow, va a tener background red. Miren tanto el navegador como el smartphone. Control S. ¡Wow! Esto es magia pura. Miren el navegador y miren mi smartphone. Cuando usamos CSS con BrowserSync, BrowserSync realmente no recarga el navegador. Lo que hace es que inyecta el CSS. O por ejemplo, si estamos usando Sass, compilamos Sass y luego lo pasamos por BrowserSync. En realidad no recarga el navegador. No hace como un F5. Inyecta en tiempo real el CSS. Por lo tanto, es más rápido. Pero con otros lenguajes. Por ejemplo, con HTML sí tiene que hacer un refresh. Entonces, en este caso, como hemos pedido que inspeccione solamente el CSS, no va a ser un refresh del HTML. Voy a detener el proceso. Y voy a decirle que también me inspeccione el HTML. Así que yo haría un BrowserSync. Start, guión, 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 server, guión, guión, files. Y aquí lo que haría es poner cada pad separado por comas. Un array. Ok, entonces podría poner index.html, coma, los CSS, etc. En mi caso voy a decir que inspeccione todo. Por lo tanto, voy a decirle que en la carpeta actual, en la carpeta actual, me busque todos los archivos con cualquier extensión. Cualquiera. Esperamos un momentito. Listo, ya cargó. Fantástico. Ahora veamos. Me voy al CSS, cambio Green por Red. Perfecto, funciona el CSS. Me voy al HTML y le digo. Ahora ya no prueba, sino probando. Probando BrowserSync. Guardo. Y como vemos, se actualiza. Ven que el HTML sí requiere un refresh. Por eso demora un poquitito más. Aunque también depende de los recursos del equipo. Mi computadora está estresada. Ahora, igual te va a servir estos archivos estáticos. Pero qué tal que tienes un proyecto, ponte con PHP, donde tú tienes un dominio local o un localhost, etc. Entonces tú no quieres que BrowserSync te imponga un localhost, una URL local como acá. Tú quieres usar la que ya tienes configurada para tu proyecto. Se puede hacer. Y vamos a ver cómo hacerlo. Yo tengo por aquí un dominio local, php.local. ¿Dónde estoy haciendo un mini proyecto con PHP? Un mini proyecto muy feo porque yo no sé casi nada de PHP. Aquí está mi código PHP muy feíto. Si Daniel ve esto, me mata seguramente. Pero comprendanme. Solamente es para demostrar que podrías usar un dominio local de un proyecto. Y no necesariamente el que BrowserSync te da. Ok. Yo estoy usando acá este, php.local. Entonces, vamos a ver. Vamos a achicar esto. Muy bien. Entonces, si yo le digo acá, Álvaro, en vez de Álvaro Felipe, guardo. Tengo que todavía recargar. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal que yo quiero aprovechar a BrowserSync? Entonces, lo que tendría que hacer aquí es hacer BrowserSync. Start. Y ya no pongo Server. Ahora pongo guión guión proxy. Porque voy a usar una URL que ya tengo de otro proyecto. Y luego le indico esa URL. php.local. El resto es absolutamente igual. Pongo los archivos que voy a inspeccionar. Files. Por ejemplo. Igualito. Por ejemplo, le voy a decir que me inspeccione todos los archivos. Entonces, asterisco, punto, asterisco. Enter. Ok. Vemos que ya cargó nuestro proyecto. Y ahora, ¿qué tal que cambio, por ejemplo, la variable? El valor de la variable de Álvaro a Álvaro Felipe. Guardo. Y miren cómo automáticamente se recarga. Fantástico. O si yo me voy al CSS y cambio green. Por yellow. También se recarga automáticamente. Fantástico. Como ven. Sirve para proyectos dinámicos. En los que tengas una URL local. O para proyectos estáticos. HTML, CSS, JavaScript. Y el mismo BrowserSync te genera un servidor automáticamente. Eso está genial, genial, genial. Muy bien, amigos. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que ya puedan usar BrowserSync en sus proyectos. Y, pues, acelerar mucho su proceso de desarrollo. No te olvides de suscribirte a este canal de Escuela Digital. Si es la primera vez que llegas por acá. Y todavía no estás suscrito. Porque subimos todos los días. Todos los días. Siete días a la semana. Videos de tecnología. Videos que te van a gustar mucho. Y te van a ayudar mucho en tu trabajo. Además, no te olvides de ir a escuela.digital.com para conocer todos los cursos que tenemos disponibles. Cursos completamente en español con los mejores docentes. Docentes de verdad. Docentes con años de experiencia en la docencia. Y cursos fenomenales. Además, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Que están abajo en la descripción del video. Yo soy Álvaro Felipe. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Chau, chau, chau.